Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Hoy día les traigo otro capítulo de depuración En este caso vamos a estar depurando rubores Así que se viene muy muy entretenido Logré depurar 10 productos Pensé que iban a ser más Pero definitivamente me he envuelto una blush lover Antes no me encantaba el rubor Incluso cuando me partí maquillando años atrás Nunca me ponía rubor Y bueno, los últimos años se ha puesto de moda Ha tomado mucho más fuerza y entiendo el hype Tengo muchas fórmulas también Tanto crema, líquidos y en polvo También algunos medios híbridos Así que les voy a estar mostrando todos mis rubores de la colección Mostrándoles cuáles se quedan, cuáles se van Espero que disfruten el video Si es así no olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse al canal para no aparecer mi futuro contenido Y ahora sí, partamos depurando Partamos con este declutter de blushes Como pueden ver, tengo muchísimos Este es el canastito en donde guardo todos mis blushes Y está colapsado Incluso tengo más aquí al lado Como algunas paletas Y aparte productos que tenía en mi rotación de maquillaje del día a día por este mes Así que los voy a juntar todos Y partamos viendo cuáles se quedan y cuáles se van Porque definitivamente tenemos que reducir esta cantidad Aquí están todos los rubores Los intenté organizar un poco Espero que se estén viendo bien en el video Y no sé por dónde partir Definitivamente hay muchas fórmulas acá que me encantan Y otros que también estoy clara que se tienen que ir Porque no me gustaron tanto No sé si hay alguno aquí que no se lo recomendaría a nadie No hay ninguna fórmula que aquí diría es pésima Pero definitivamente es para distintos gustos Así que partamos con unos de Clam Factor Estas son unas barritas Pink Bomb y Peach Bomb Son rubores en barra Como pueden ver los míos están como destrozados Pero es un fucsia Que no suelo ocupar mucho un color así Y tenemos también este color que es más peachy Como más naranjito Esta fórmula es totalmente mate Y los colores no me llaman tanto la atención Realmente encuentro que la fórmula es un poco seca Al ser mate no encuentro que le den un aspecto tan glowy a la mejilla Y eso es lo que a mí me gusta Para un rubor en crema Tengo excepciones de fórmulas mates que me gustan Pero esta no es una de ellas Así que estos dos se van a ir Partimos muy bien con esos Los sticks que sí se van a quedar Que son mates son los de Mina Porque son de mis favoritos Incluso hoy día estoy ocupando uno de ellos Este lo voy a poner en mis favoritos del mes Es el 369 porque lo he estado ocupando un montón Ayer llegué de Lima de un viaje cortito De cuatro días Y este fue el único rubor que llevé Es súper bueno Dura bien Se difumina con facilidad Desde abajo o sobre polvos Es un color muy natural para el día a día Así que todos mis rubores en barra de Mina se quedan Al igual que los rubores en polvo de la misma marca El que más ocupo es el 503 Que es un clásico en la línea Y si se dieron cuenta también lo tengo en el stick Básicamente lo tienen en todas las fórmulas Es un color súper lindo Movi Como más frío Pero también tengo el 310 Que es un color súper suavecito Este me hace recordar mucho a un rubor antiguo de Benefit No me acuerdo cómo se llamaba Pero era como entre un rubor y un iluminador Que no pigmentaba tanto Esta es la versión un poquito más pigmentada Y que realmente funciona Que encuentro que vale más la pena Me gusta mucho este color Y este es el 212 Que es un poquito más fuerte Pero sigue siendo un rubor fácil de combinar Suavecito Quiero más colores No puedo evitarlo Ya sé que no los necesito Definitivamente pueden ver que tengo muchos rubores Pero esta fórmula me gusta harto Son rubores más mates Que brillantes A lo más algunos medios satinados Pero no tienen mucho brillo Sigamos con algo que se me olvidó que tenía Que son los Le Blushes de L'Oreal Esto los voy a dejar A pesar de que no los ocupo hace un montón Y quiero planear ponerlos en la rotación de septiembre Para mi maquillaje del día a día Díganme si que quieren que haga de nuevo Esa versión de video Donde les muestro el maquillaje que voy Que voy escogiendo para ese mes Más o menos para ese mes A veces es un poquito más Un poquito menos Pero es como un shop my stash Voy a mi colección Y veo productos que tal vez estoy extrañando Que tengo ganas de ocupar Y estos definitivamente van a ser unos de los que mostraría Tengo el color Rosewood Que es un poquito más rosadito Muy suave Similar a la idea del 503 de Mina Pero un poquito más claro Y este es súper súper luminoso Es el color Rosy Cheeks Si no me equivoco Es un rosado medio cálido Como un color sandía También súper entretenido Sobre todo ahora que va a ser más calorcito Pronto esperemos Hoy día está lloviendo muy fuerte No sé si se alcanza a escuchar la lluvia Otro acabado de rubor muy similar en polvo Son estos de Belle Los Fresh Blushes También bastante usados en mi colección Tal vez no últimamente Pero son fórmulas súper buenas de rubor Luminosos Que a pesar de que tienen harto, harto brillo No encuentro que destaquen tanta textura Tengo el rosado y el peachy Creo que así se llaman, ¿no? Rose and Rose Y Golden Peach Este es un rosadito Con brillo rosadito Y este es un color más peachy Con brillo más dorado Es más cálido Pero encuentro súper buenos Aparte el packaging es súper compacto Entonces yo he viajado con ellos Y tengo una opción fría Y una opción cálida Ya hemos dejado varios Así que hablemos un poquito De algunas fórmulas que se van a ir Se va a ir este rubor de Catriz Que mucha gente lo amó Incluso en algún momento se hizo viral Cuando llegó a DBS Pero después entendí Por qué tanta gente lo amaba Es porque básicamente Es un dupe De el rubor Orgasm de NARS Que vamos a ver después Y no voy a mentir El rubor Orgasm No es de mis favoritos Porque sí La tonalidad es muy linda Pero el brillo es súper cálido dorado Y no me encanta esa combinación Si va a tener dorado De brillo Me gusta que el color sea No rosado Sino que más peach Y más anaranjado Y en general Ni siquiera los ocupo tanto También me pasa Que pongo este rubor En el rostro Y se ve súper polvoriento No sé No encuentro que destaque Para nada la fórmula Así que sí o sí Lo voy a sacar Lo siento Catriz Amo tus productos Pero este particular Lo encuentro súper malo No por el tema del color Porque eso obviamente Es una opinión Algo muy personal Pero más que todo Por la fórmula Encuentro que se ve polvorienta En la mejilla Como que no sé Se ve casi como deslavado No sé No me gusta Con ese llevaríamos Tres que se van Otro que se va a ir Es un random También se me olvida Que no tengo en la colección Pero no me da muchas ganas De ocuparlo Y es este rubor de Zara Creo que son de las últimas cosas Que me quedan de Zara Beauty Igual a veces Me tienta a dejarlo Porque es como compacto Bonito el packaging Pero nunca lo ocupo También tengo el bronzer Que me gusta Tal vez podría dejar este Y el bronzer Como para viajes No saben qué Tengo ganas de comprar rubores Prefiero deshacerme algunos Para hacer espacio Este nunca lo ocupo Así que se va a ir Y puedo dejar como para viajes Este de Zara Beauty Que me gusta harto Se ve súper aburrido Como algo que No pigmentaría nada En el rostro Pero realmente Se notan las mejillas Y es un acabado Medio satinado Miren lo claro Que se ve en mi dedo Pero como que cobra vida En las mejillas Obviamente para alguien Que tenga una tonalidad De piel más morena No le va a servir Pero si tienes una tonalidad Más palia Como la mía Va a ser súper bueno Para ti Es el Crazy Crush Super Blush En el color 001 You're awesome Es súper compacto Y de verdad La fórmula Me sorprendió un montón Tal vez no lo ocupo mucho Pero para viajes Va a ser una buena opción Vamos con NARS Voy a dejarme Sí o sí Mis rubores líquidos Tenemos Dolce Vita Tenemos Torrid Y Orgasm Los tres colores Si no me equivoco Que tienen en la línea No tienen más O tal vez han sacado Desión limitada Estos rubores Son buenísimos Se necesita la nada misma Una gotita Y alcanza para toda tu mejilla Es fórmula 100% líquida Así que yo recomiendo Aplicarla con una esponja Sobre todo La integra súper bien Y funcionan sobre polvos Así que estos sí O sí Los dejo Al igual que el único Rubor que tengo en NARS En la fórmula de Multiple Tengo el color Orgasm Que también está aquí En polvo Y este color No lo ocupo tanto Debería tal vez Deshacerme de él Pero no sé Por qué no me quiero Deshacer de él No lo he probado mucho Eso sí Tal vez es por eso Porque me falta Testearlo un poco más Y esta fórmula Me fascina De The Multiple Sobre todo me gusta Para iluminador Pero para rubor Igual funciona bien Ah se me olvidó Como es otro Packaging de edición limitada Este también es de NARS De la fórmula de Multiple Pero este es el Orgasm Rush Y me encanta Este rubor Es ser un color Que yo esperaría Que se volvería favorito Pero cuando lo tuve Lo ocupé Mucho mucho Me encanta Como se ven las mejillas Sobre todo si voy a hacer Un look más cálido Así que Oh no sé qué hacer Igual estoy pensando En sacar este Porque en verdad No soy tan fan Del color Orgasm Y ya lo tengo En fórmula líquida En polvo Y en barra Ya saquemos El en barra Porque es el que menos Ocupo El que menos he testeado Y realmente no me llama Tanto la atención Y voy a dejar Compacto Porque es un clásico Yo tengo este Que era edición limitada El compacto Me refiero No a la fórmula De nuevo Es un rosadito Con un brillo Dorado Y esta fórmula De NARS Es un baked gelé Entonces si se dan cuenta No tira polvo Y con suerte hace swatch Pero después en las mejillas Cuando lo pones Se ve casi como un tinte De rubor Algo así Como si fuera una crema Así que lo voy a dejar Es un clásico Como digo Para también tenerlo Para comparar tal vez Tubes y cosas así Ese es como el primero Que dejo Que tal vez No es tanto de mi gusto Pero siento que lo necesito En la colección Voy a sacar estos dos Rubores de Petricio Son los Double Blush De la colección Expressarte Son rubores súper buenos Pero no sé si los pueden conseguir Todavía o no Tiene una mitad mate Y una mitad luminosa Me encanta la idea Pero no sé Quiero incorporar cosas nuevas Estos se van a ir Pero estoy segura De que alguien más Los va a disfrutar Sobre todo me gustaba El Intose Un color más cálido No tan pinky Barbie Como In Pink Pero sé que In Pink Este color rosadito Está muy de moda por Barbie Ya Rubores de alta gama Que no se pueden conseguir Aquí en Chile Tenemos los de Charlotte Tilbury Que son los Beauty Light Wands High Blush En el color Pink Casm Y Peach Casm Estos son más recientes En mi colección Y me gustan Son bonitos Pero no pigmentan tanto Sobre todo El Peach Casm Este más cálido Más ilumina Que da como un color Medio como rosy O medio peachy En las mejillas No te ves tan ruborizada Encuentro que no sé No valen tanto la pena Estos El que sí vale la pena Es este mismo producto Pero para iluminar Ese me encanta Y me falta probar Eso sí El que es para Contornear Contour Wand Creo que se llama Los voy a dejar Eso sí Porque hay millones de dupes De este producto Incluso hace poco Probé uno de Makeup Revolution Que me cargó Súper malo No lo compré Igual les voy a dar uso Tal vez un día Que tenga algo muy fuerte En labios y ojos Y quiero un rubor más suave Esto va a ser La mejor opción Los de Rare Beauty Son de mis favoritos De las primeras Fórmulas líquidas Que me gustaron Tengo dos colorcitos Tenemos Hope Y tenemos Happy Happy es un rosadito Más potente Y Hope es más un nude Muy usable Para esto Estos rubores Igual son mega Mega pigmentados Con suerte Necesitas una gotita Ahí me gusta Difuminarlos con brocha O con esponja Hace tiempo que no los ocupo Acá en el canal O para mi día a día Así que Puede que los incluya Para la próxima rotación Y definitivamente Tendría más colores Pero me pasa lo mismo Con los de NARS Al ser rubores líquidos Que se necesita tan poquito Que la mayoría De este producto Se va a ir al basurero Lo hemos probado En un tiempo Ya que es imposible Gastarte esto entero Así que si encuentran Minis de los rubores De Rare Beauty Yo diría que vayan Por algo así Es mucho más conveniente Pero es una fórmula De verdad superior Y estos Cheeks Out Freestyle Cream Blushes También son Majestuosos Me encantan Son de Fenty Beauty Tengo este color Que es súper particular Es un morado Es el color Cool Berry No tengo nada parecido A mi colección Y me encanta Y tenemos El color Petal Poppin Que es más Un rosadito Igual con un poco De calidez Más usable Que el otro También compraría Más de estos colores Porque son Súper 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 Buenos Me encanta La cantidad De producto Que trae Son fáciles De aplicar Con esponja Me fascina Esta fórmula Encuentro Que mucha gente Encuentra Muy buena Esa fórmula Pero ha sido Un poco Olvidada Ya que salió Hace bastante Tiempo Voy a dejar Mi Wonder Stick De NYX Que trae Dos rubores En barra Este es El Honey Orange Rose Tenemos un color Rose aquí Que es más rosadito Y este Naranjito Súper Súper Lindo Los colores Tal vez No tan Usables No tan Nude Pero la fórmula Es buena Es una fórmula Mate Cremosa Fácil De difuminar Con una brota También me gusta El Wonder Stick Que es para Contornear Y iluminar Los legendarios De blush De Essence No sé si siguen Vendiendo estos Blushes Porque son súper Antiguos Pero me encantan Son de los mejores Siempre digo lo mismo Pero yo pensaba Que tenía cinco Al parecer Solo tengo cuatro Y los voy a dejar A pesar de que Creo que ya fueron Descontinuados Y fueron reemplazados Por los Como horneados Son muy similares A este Que saqué De la colección Recién Este Vienen en ese packaging Y la mayoría Son luminosos Estos son más mate Pero me encantan Los colores que tienen Porque son Tan lindos Tan usables Tan suaves Pero construibles Pensaba que me iba A deshacer de ellos Pero no soy tan fuerte Como para sacarlos Los dejo Hasta ahora igual Hemos sacado Solo seis Pensaba que se iban A ir más Tenemos mi único Rubor de K-Beauty Que es de Lily by Red Este es el Pink Cheek Balm En el color 03 Y también es una Fórmula muy buena Más a recordar Bastante a los de Fenty Porque es una fórmula Como si fuera Un bálsamo Pero no queda Incómodo en las mejillas No queda mega pegote Miren ese color Súper lindo Hay como cuatro colores Disponibles Y los quiero todos Voy a sacar este Este que es realmente Un iluminador Pero yo lo ocupé Una o dos veces Como rubor Porque es más rosita Este es de la marca Dulce Amor Que es cosmética natural Es en el color Fairy Dust Me encanta el iluminador Que tienen algo Diamond No me acuerdo bien Cómo se llama ese color Que me queda como iluminador Pero es súper bueno Este también es muy lindo Pero no me sirve Como iluminador Entonces al ponerlo Como rubor Es demasiado demasiado Glowy Como muy metálico Y el brillo que tiene Es muy dorado Así que igual es similar Como a El concepto De Orgasm De NARS Sí, para mí es demasiado Brillo Y la fórmula Igual al ser natural Es un poquito pegote Pero no es mala la fórmula Realmente al ser Cosmética natural chilena Encuentro que van súper bien Con estas formulaciones Este color No me favorece tanto Marca mucha textura Al ser tan tan luminoso Estoy en dilema Si sacar o no Este rubor de Too Faced Perfect Flash Blush En Sparkling Bellini No lo ocupo casi nada Pero cada vez que lo ocupo Me preguntan Si es que está disponible Sé que hay mucha gente Que lo quiere Entonces me da pena Mucha gente me va a odiar Por sacarlo de mi colección Pero no lo ocupo Así que Creo que lo voy a hacer En verdad Si lo pienso bien Este tipo de color Lo tengo en el En el color peachy De Bell Es igual de luminoso Sí Así que creo que lo voy a sacar Hay que deshacerse De algunas cosas Porque aparte El packaging Es demasiado grande Ocupa mucho espacio Los Glow Play Blushes De MAC Son de mis favoritos Un híbrido Entre polvo y crema Tengo tres colores Los tres se van a quedar Este color Casi no lo ocupo Pero lo encuentro Igual entretenido Fue el primero que tuve El Rosy Does It Este Muy muy bonito Igual No lo ocupo hace tiempo Este que es el más usado Es Blush Please Un nude perfecto Que va con todo No tiene ni mucho rosado Ni mucho naranjo Y este Que es como Un color más naranjito Es That's Peachy Así que los tres También se quedan Tengo las últimas dos barras La de Etienne Este es el Hydra Rubor en barra Extra hidratante Súper súper buena Esta fórmula No me acuerdo Qué color tengo Creo que no sale por acá Pero es un rosadito Muy lindo Lo voy a dejar Y tenemos el de Anastasia Belgeos En el color Latte Que también es súper bonito Un nude perfecto Uy no lo ocupo hace tiempo Y ahora al verlo Me dieron muchas ganas De ocuparlo Porque realmente Va con todo El color Latte Es una fórmula También muy buena Pigmentada Pero fácil de manipular Los últimos rubores líquidos Que quedan Son los de Chiclam Y me gustan También tendría más colores Tengo el color Daisy Y el color Hush Hush Básicamente es un color rosadito Y uno más peachy De nuevo Me gusta tener una alternativa Un poco más fría Y una un poco más cálida Pero que sean colores Bien usables Esta fórmula También funciona bien Con brota Con esponja Es una fórmula Bien líquida Liviana Estos colores No tienen brillo Pero ojo Hay algunos de la línea Que sí tienen brillo Como glitter Así que eviten esos Y funcionan bien Debajo o encima De polvo No quedan pegote Son súper cómodos Los últimos singles Que me quedan Es el Truffle De Dose of Colors Lo voy a dejar Es reciente en mi colección Y también es un color Muy usable Bonito No diría que es como Mi color favorito O algo medio usado Pero es bonito Tengo dos de los Box Splashes De Benefit Estos rubores Son tan tan buenos Sobre todo Ocupo Willa Que es un rosado Más frío Pero también tengo Butterfly Que es un naranjo Y es el único naranjo Real de mi colección No sé si es el mejor color Para mí Encuentro que no me favorece Tanto Pero me gusta Porque es más único Así que también se queda Y solo nos faltaría Hablar de estas Cuatro paletitas Y no les voy a mentir Voy a dejar todas Porque me gustan mucho Sobre todo Obviamente Las tres de NARS Esta creo que Todavía está disponible Es la paletita Orgasm For Play Trae tres rubores Un iluminador Son tres versiones Del Orgasm Entonces tenemos El Orgasm Normal Orgasm Rush Y Orgasm X Que es un poquito Más frambuesa La fórmula Es fake gelé Entonces se ve como Decía antes Un tinte en las mejillas No tira polvito Lo mismo con esta Que es una paleta Muy antigua Que ya no se puede conseguir Se llamaba Exposed Cinco rubores Un iluminador Es iluminador Lo amo Y en general Estos rubores Son súper súper buenos A veces los mezclo Estos se ven como bronzers Pero realmente Son más un rubor Como cálido Bien toasty Te dan un look bronceado Y esta paletita Que tampoco es tan antigua Es del año pasado Es la paleta Afterglow Trae Trae de nuevo Cinco rubores Y un iluminador Esta fórmula Es más normal Como polvo No es fake gelé Pero me gustan los colores Me gusta ese rojo Ese colorcito Súper usable También Este también puede ser Un iluminador Para alguien bien morena Pero yo lo que hago Es mezclar un poquito De este con este O con este Para hacerlos más Luminosos Diría que de las tres paletas Que les acabo de mostrar Esta es la que menos ocupo Y tal vez Pensando eso Debería sacar esta Porque ¿Cuántos rubores De NARS necesito? Realmente no tantos Puedo quedarme con esto Aparte de esto Son las fórmulas Que me gustan La de polvo No es mala Pero esto es como Más único En mi opinión Así que sí No me lo esperaba Voy a sacar Afterglow Y creo que la voy a desinfectar Y dejarla en mi maleta De maquillaje profesional Porque son colores Que no tengo Como rojo Y ese moradito Para clientas Sobre todo morenas Para hacer un look Más entretenido Y esta paletita De The Balm Es el único producto De The Balm Que tengo en mi colección No tengo nada más Esta paleta Es 1000 de 10 La fórmula Es espectacular Tres rubores Un iluminador Los rubores Son demasiado Demasiado buenos Y de nuevo Tienes rosaditos Y algo un poco Más cálido Así que lo puedes llevar A viajes O algo así Me encantan Estos rubores Pasa que si lo pongo En mi cajón En mi maquillaje Como del día a día Solamente ocupo Esta paleta Y no ocupo nada más De lo que pongo Pero me fascina Es súper buena La compré en DBS Para una oferta Y no me arrepiento Para nada Un producto nuevo Súper antiguo En el mundo del maquillaje Pero encuentro que está Muy bien hecho Y con eso terminamos Esta depuración de rubores Pensé que me iba a demorar más Pero realmente lo hice Bastante rápido Voy a poner todo En este canastito Lo único que no voy a poner En el canastito Son las paletas Porque las pongo en otra parte Pero voy a poner Todos los rubores aquí Que queden ordenaditos Y que quepan bien Miren que lindos quedan Acá están todos los rubores Que se quedan Terminé sacando Nueve rubores Más la paleta Serían diez productos Igual creo que hice Un buen trabajo Definitivamente quedan Muchos aquí Pero son fórmulas Que realmente disfruto Un montón Y caben perfecto ahora Incluso al sacar Algunos de estos productos Como las barras En crema Y los rubores en polvo De mina Que estoy ocupando este mes Me queda aún más espacio Espero que les haya gustado Este videito Si fue así No olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse Al canal Para no aparecer Mi futuro video Yo creo que la próxima depuración Va a ser o iluminadores O bronzers Así que estén preparados Y preparadas Nos vemos para la próxima Chau